¿Qué pasó, mi amor? Ay, vas a una cuentera, le encanta hacerse la víctima. Mi amor, yo la verdad es que sí pensé que habías hecho a propósito eso. Ay, papá, pues obvio que hicieron y se agreden. ¿Por? Pues porque la chava va a meter el balón y yo pensé que me iban a poner una falta y yo... Bueno, mi amor, la verdad es que... la verdad es que no me gustaría ser tu contrincante, la verdad. Tú siempre me has dicho que tengo que soñar en mis sueños y que tengo que ser la mejor. Y me gusta que sigas mis consejos, mi amor. Estoy muy apenada por lo que pasó. Yo creo que Belinda lo hizo sin mala intención y si me lo permiten, yo quiero pagar la consulta médica para que... No, no se preocupe, señora. Ya me siento mejor. No, yo creo que te deben de revisar. No, mejor eduque bien a su hija. Vámonos. Mira nada más. Qué sorpresota volverte a encontrar. Eres tú. ¿Me puedo sentar? Es un parque público. ¿Tienes algo? Te vi muy pensativa. No alucines. No te voy a contar mis cosas. Van tres veces que te veo. Pues por eso estaría bien, ¿no? Que me cuentes tus cosas. A mí me gustaría conocerte. ¿Qué? ¿Tienes veintitantos? Y eso tiene algo de mal, ¿no? A mí me parece súper interesante. Solo son unos añitos. ¿Me parezco interesante? Muchísimo. Bueno, está bien. Vamos a probar a Matías y te cuento. Pero que no sea en la cafetería del otro día, ¿eh? ¿Por qué? Es la mejor cafetería que conozco. No sé, no me late. Son muy chismosos. No seas intenso. Solo te estaban haciendo plática. Los delichos son súper buena onda. ¿Y si vamos a mi departamento? Ni lo sueñes. No me voy a ir con un chavo que apenas conozco. Bueno, está bien. Entonces nos quedamos aquí. Pero vamos por una nieve. Papá. Ok. Ay, le hubiera pedido el teléfono a esa niña. Se me olvidó. Ya, supéralo, mamá. Ni al caso que sigas preocupada por esa niña, de verdad. Bueno, lo malo es que le dieron los dos tiros libres y anotó las dos canastas. Seguro esa mensa piensa que me ganó, pero está muy equivocada. Además, cada que se quiera meter conmigo, va a pensar en el codazo que le di. Pero ella no se metió contigo. Yo estaba jugando muy bien. ¿Y eso qué, mamá? ¿Le pegaste a propósito a esa niña? Obvio, sí. No puede ser así, mi linda. No le puedes pegar a la gente. No puede ser así de violenta. Mira, ¿sabes qué? Ya se me quitó el hambre. Ya me quiero ir a dormir. No, no te vas a dormir. Ven, acabamos de hablar. No, te estoy llamando. No, Samuel, dile algo. A ver, bueno, ¿qué quieres que le diga? La niña está bien, ya no pasó nada. Golpeo a una niña. Y tú no le dices nada, no le llamas la atención. ¿Qué quieres que le diga así? Ven y es competitiva. Está bien, pues la vida es dura. Por eso, la vida es dura. Entonces hay que ser una buena persona, no peor. A ver, pero es una buena persona. Eso no digas que es una buena persona. Lo único que está mimada y ya. Bueno, entonces hay que quitarle lo mimada. No puede ser que la maleduques porque le permites todo y a mí me pones como la mala de la historia. Bueno, no, no es así. Alexis, espérame, espérame. Ah, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Vamos, pero una malteada al dicho. No puedo. ¿Por qué no? Es que tengo unas cosas que hacer, pero vamos otro día si quieres. ¿Me estás evitando? No, no, no. De verdad tengo cosas que hacer ahorita. Desde que estás tan pegadito con la cimprona de Eva, estás raro conmigo. ¿Qué andan o qué? No, o sea, Eva es mi amiga y pues nada, la quiero mucho. Sí, pero yo también soy tu amiga y te conozco desde hace mucho y creo que podremos intentar ser novios. Beli, eres una niña preciosa, pero no creo que sea buena idea que tú y yo seamos novios. No me digas que eres de esos chavos que todavía piensan que los hombres son los que tienen que dar el primer paso cuando a alguien les gusta. Qué flojera, ¿eh? No es eso. Bueno, entonces no tienes un motivo para no ser mi novio. No. Beli, te quiero mucho, pero como una amiga. No quiero ser tu novio. ¿Ok? Te juro que te vas a arrepentir, Alexis, por hacerme sentir tan mal. Justamente por esas actitudes es que no quiero andar contigo. Eres una niña caprichosa, quieres que las cosas se hagan a tu modo todo el tiempo y si no se hacen como y cuando las quieres, te desconectas horrible. ¡Ah, me desconecto! Ahora que ya sé cómo piensas de mí, ya no quiero ser tu amiga. ¿Y sabes qué? Olvídate de que existo. No, y es que no sabes. Alexis es el peor patán que existe sobre la Tierra. No sabe las cosas tan horribles que me dijo. ¿Qué? ¿Alexis? ¿Alexis es el que conocemos aquí? Sí, pero él es súper buena onda con todos y es raro. No, no, no. Bueno, esa es la imagen que quiere dar, pero en realidad le encanta hacer sentir mal a las personas. Pero yo te juro que le voy a bajar sus sumitos. Bueno, ¿qué te dijo que hizo que te afectara tanto, Beli? Es que no lo vas a poder creer. Me dijo que soy una caprichosa. O sea, imagínate, y que por eso no quiere andar conmigo, pero me voy a vengar. Beli, buscar venganza cuando él te dijo que no estaba interesado en ti solo confirmaría que sí eres una niña caprichuda. Mira, Nuria, cuando quiera tu opinión, te la pido, ¿va? Sí, me da mucho gusto que el golpe no haya pasado a mayores. Bueno, sí. Avísenme si necesitan algo más. Hasta luego. ¿Con quién hablabas? Hola. Ay, con la mamá de Eva. Lo que pasa es que le había pedido yo a Belinda que le pasara un recado, pero no lo hizo. Y entonces, bueno, tuve que conseguir el teléfono y ya, finalmente lo logré. Pero, ¿qué tienes que estar haciendo hablando con esas personas? Pues, quería saber cómo estaba Eva. Nada más. Bueno, pero ya habíamos hablado de que no era para tanto, ¿no? Ya, ya, olvídalo. A ver, imagínate que hubiera sido al revés, que una niña impulsiva hubiera golpeado a Belinda y sus papás no se hubieran hecho responsables. ¿Te parece bien? Bueno, nuestra obligación es con Belinda, no con esa niña. Y ya ahora que sabes que no pasó nada, ya déjalo ir. No lo voy a dejar ir. Como tampoco voy a dejar ir que te pedí que fueras más estricto con ella y no lo ha sido. Claro, es que esas son las actitudes que te alejan de ella. Eres muy dura con Belinda. Uno tiene que ser amigo de los hijos. No, yo no puedo ser amiga de mi hija. Yo soy su mamá. Es mi responsabilidad. Y porque la amo, lo que tengo que hacer es una mujer de bien, no una amiga. No, lo único que quieres es imponerle disciplina. Mejor deberías de preocuparte por lo que quiere, por lo que la hace feliz, como lo hago yo. Yo también lo he hecho, pero cuando le puse límites, se alejó de mí. No tiene nada de malo que la consintamos. Pues qué sorpresa que me hayas buscado, ¿eh? Quiero que me dejas un súper, súper favor y tú al ser tan buena persona sé que me vas a ayudar. Pues eso depende. ¿De qué? Pues no sé de lo que me vayas a dar a cambio. Tú no te preocupes por nada. Tú pídeme todo el dinero que tú quieras y yo se lo pido a mi papá. Pero, ¿y si no es nada más dinero lo que yo quiero? Pues entonces le pido ayuda a alguien más y listo. Amigos y amigas del café más famoso de México, queremos invitarlos a que disfruten de todos nuestros capítulos completos en nuestro sitio oficial como dice el dicho punto TV. Donde además encontrarán contenido exclusivo. Aprovechando la invitación, ¿por qué no se suscriben a nuestro canal? Y comenten aquí abajo qué tal les pareció el episodio. Yo soy Bianca. Y yo soy Alex. Y sigan disfrutando de Como dice el dicho.